¿Qué tal ruederos y ruederas? Bienvenidos a un vídeo más del canal Memorias de una Rueda. Seguimos con nuestra ruta por aquí, por el Pirineo Aragonés. Esta mañana hemos estado haciendo recados, por lo típico de hacer compra, vaciar depósitos, echar gasoil. Para eso nos hemos ido a Sabiñánigo, que tiene un mercadona, tiene un día, también tiene un área de pernocta, en el que puedes llenar y vaciar depósitos gratuitamente. Y hoy nos hemos venido hasta una localidad que se llama Oros Bajo, donde hay una cascada con una poza, donde nos vamos a poder dar un bañito. Así que venga, hemos dejado la fergoneta ahí atrás, en un aparcamiento. Solo se puede estacionar de 8 de la mañana a 8 de la noche. Por la noche no se puede estacionar. Y de todas maneras hace mucha cuesta, así que tampoco lo veo yo muy bien para dormir. Así que venga, vamos a darnos ese bañito. ¡Gracias! 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 Continuamos por el sendero paralelos al río, adentrándonos en el barranco de Oslucas, hasta que lleguemos a una presa con una cascada y varias charlas. Esquivamos la presa por el lado de la izquierda por una senda escalonada, y en unos 15 minutos veremos la cascada de Oros Bajo o del barranco de Oslucas. En realidad se trata de dos cascadas de agua consecutivas de 30 y 16 metros que vierten sus aguas sobre una poza con agua suficiente para darnos un buen baño. ¡Suscríbete al canal! El descenso del barranco de Oslucas es una práctica bastante habitual entre los amantes del barranquismo, ofreciendo descensos en rappel y tomoganes ideales para iniciarse en esta afición. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, muy recomendable la cascada de Oros Bajo, nos ha gustado muchísimo. Hay como un medio kilómetro desde donde hemos dejado la fergoneta hasta la cascada, y bueno, en internet recomiendan venir entre diario porque esto los fines de semana se suele masificar y no me extraña porque es chulísimo. Bueno, pues después de un baño refrescante en la cascada de Oros Bajo, pues también está bien dar una vueltecita por el pueblo, como habéis visto, es súper tranquilito y además está fresquito. La localidad de Oros Bajo pertenece al municipio de Viescas, en la comarca de La Galliguera, y en ella viven tan solo 22 personas según el censo de 2019, aunque esta cifra aumenta bastante en los meses de verano con los turistas que acuden a disfrutar de este remanso de paz. Bueno chavales, pues aquí estamos decidiendo a ver dónde vamos mañana, aquí estamos mirando el plano. Resulta que hay un montón de sitios donde te dicen que no se puede pernoctar, pero claro, es que eso de que no te dejen pernoctar, ya sabéis que a mí me toca bastante las narices. A ti te da igual si pernocto, estaciono o hago lo que me dé la gana dentro de mi vehículo. Así que bueno, yo me voy a arriesgar, no os estoy diciendo que os arriesguéis vosotros, estoy diciendo que yo voy a ir conscientemente a una localidad que supuestamente ha prohibido la pernocta y yo ya veré lo que hago. Así que nada, de momento salimos de aquí de Oros Bajo, nos ha encantado la cascada, muy recomendable. Y nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre, dedito para arriba, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en algún sitio en el que está prohibido pernoctar. Todavía no sé cuál, pero bueno, eso lo veréis la semana que viene aquí en el canal Memorias de una Rueda. Pasadlo bien y que la rueda os acompañe. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!